¡Precioso! Mira que te vea tu tía Denise. ¡Hola tía Denise! ¡Papá! ¡Ay qué hermoso mi amor! ¡Alan! ¡Alan! A ver, ríete pequeñita. Ríete pequeñita. ¡Mam! Mira lleva maní. ¡Nomás le rompicas! ¿Por qué me estás grabando tía? ¡Nomás para hacer películas! ¡Nana tengo la picharita! ¡Nana tengo la picharita! Hay una, pero no me acuerdo. ¡Ay tengo algunas! ¿No se acuerdan la Cushy? La cita la tengo a las 11. Digo que si... Si hay chance a las 10, si no a las 11. Bueno. Acabo que hacen un ratito. Oye ella quiere internar. ¿De qué? Carlos me dijo. Me dijo no va a venir porque internar la noción. ¡Alan! ¿Cómo está con tu tía? ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Alan! ¡Alan! ¿Te los regalos estos? ¿Estos estos te los regalos? ¡Agracias mi amor! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Puros cacahuates quemados! ¿Y por qué le gustan los cacahuates? ¿Le gustan los cacahuates a ella? ¡Abre el video! ¡Ay! ¡Se me antojó un dulce de ahí! ¡Sí! Esto es... A ver, haz algo chistoso. ¡Canta un pedazo de la canción que cantaste en el Christmas Play! Ajá. No me acuerdo cómo era. ¡Ándale, por favor! Tú, Santi. Haz algo gracioso en frente de la cámara, mi amor. ¡Ven de tu lado en la casa esta mañana! Sí, le voy a llevar. ¡Mira, ve si puedes! ¡Sí! Le voy a llevar el último de... Me voy a guardar el otro en la calle. Un poquito hecho de soltero. ¿Y cómo bailabas la canción? Y ahorita... Yo no le digo porque... Va a confesar. Le confesé. A ti ahora confesan esto y le hicieron. En la tarde, todas. Pero si tienes más uno. Ve mañana ahí con la cara en montaña. ¡Uh! ¡Qué padre! ¡Ahí! ¿A qué hora? No, tu papá ya no quiere. Está a partir de las 10 de la mañana. Sigue haciendo el baile. Santiago, es tu turno. A ver... Es tu turno, Santi. Haz algo. Yo voy, pero yo voy... No, 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 no.